¿Qué pasa gente? Hoy es mi cumpleaños y por eso estamos subiendo este video a mi canal de YouTube para contarles lo que vamos a empezar a hacer aquí en el canal que lo teníamos bastante inactivo subiendo música como siempre, que eso lo vamos a seguir haciendo de todas maneras nuevos videoclips, nuevos temas que se vienen increíbles pero aparte vamos a estar subiendo nuevo contenido como video reacciones vamos a estar subiendo vlogs de lo que está pasando en mi día a día para que ustedes se enteren de lo que está pasando con esta comunidad tan bonita que estamos formando que se llama Pigan, también vamos a estar subiendo highlights de los streams que estamos haciendo en la nochecita por Twitch si no saben nada de lo de Twitch les dejo el link en la descripción para que vayan y vean un poquito lo que estamos haciendo se vienen muchas, muchas, muchas cosas de acá en el canal así que si ustedes tienen alguna idea de lo que quieren ver o quieren verme haciendo algo un video de algo, por favor manden su comentario ahí escriban, vamos a estar atentos porque vamos a subir mucho contenido que les va a encantar cabros, gracias por este cariño este es mi regalo de cumpleaños para ustedes, para mi porque lo quería hacer hace mucho, mucho tiempo así que nada, dejen su comentario lo que les gustaría ver que no sea, que no sea, que les aparezca en la ducha, por favor eso ya, no, no es que eso ya no lo estoy haciendo no, eso ya no lo estoy haciendo estoy tratando de dejar la... dejando los jabones de lado espero que puedan compartir este video con toda la gente suscribirse al canal de YouTube porque se vienen muchas sorpresas chiquillos vamos a tener unos invitados especiales también que van a estar viniendo acá les va a mostrar un poco lo que hacemos con los juegos algunos juegos nuevos, vamos a estar subiendo contenido de todo así que por favor compartan este video chiquillos con toda su gente los quiero muchísimo y nos vemos aquí a través de la pantallita Adiós Gracias por ver el video.